Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Y vengo con más sabor, junto a Ernesto Calapia, para que lo bailen bien bonito Raúlito Lanchimba, hay algo en ala Nos vamos y volveremos Gracias por ver el video